Tanto daño y tanta sombra te hace Johnny Fernández, Angélica Sosa, ya pues moderate. Vos fuiste concejal conmigo. ¿Por qué no denunciaste si veías irregularidades la quinta municipal en los seis años? Porque tuvimos un año por los problemas del país. No voy de candidata a nada. Así que no te estrelles contra mí, Johnny Fernández. Vos y tu equipo, yo creo que está de buen tamaño. Deja de hacer tanto daño y deja de usar la voz del presidente. Eso no es correcto. No, lógicamente son su equipo de malvados que rodean a Johnny Fernández y van a inventarse cualquier cosa. Gente manchada de corrupción y prontuariada. Investigan y metan su nombre y van a ver que están presos estos tipos. ¿Por qué no dicen nada de las otras 21.000 obras, de los 250 módulos, de los más de 100 parques, de las más de 1.500 plazas? Y ya este hecho fue investigado y ya se cerró. El 2014 de conocimiento público estamos de nuevo cayendo en el mismo círculo que quiere hacer daño, chuparle las medias al alcalde y hacer este tipo de maldades. Estos son maldades políticas y ya está de buen tamaño esta persecución. Por favor. Esto es una nueva denuncia, su contra también. Yo voy a seguir dando la cara. Yo no huí del país, yo no soy ninguna... Los va a ver a estos como ratas van a huir. Ya los va a ver. Y los hechos de corrupción es el pan de cada día del gobierno municipal. Yo aquí estoy presente y soy una mujer maltratada que me han hecho mucha fatalidad en mi vida y sigo de frente porque lo tengo a Dios en mi vida. Yoni Fernández, ya, moderate, está de buen tamaño.